Al final pudo ser segundo, es un buen resultado. Sí, estuvo bien, tuve un par de errores, pero cuando vas a tope, por mucho que otros digan, pues yo voy a tope y cuando eso, pues pueden pasar esas cosas, pero bueno, yo corrí bien, me divertí y ahora por la tarde, a fondo todo el rato, menos ahora en este tramo que derrapé un poquito para el público para agradecer todo ese apoyo. Gracias.